Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Y es que aquí está todo lo que tiene que ver con el Café de Colombia Desde Cafés de Colombia Expo, sean todos bienvenidos a las aventuras de Cafeteros de Uruguay Fue el monte y lo quemó, ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó La gente alberce sin agua, patas de montes se murró, poniendo los pajaritos y el agua también volvió Tata, primero que todo, déjeme felicitarla porque estamos a punto de presenciar tremenda Feria de Café Profe, aquí muy contentos, la verdad, llevamos desde el 2019, profe, sin estar por la feria Entonces, pues muy ilusionados, esperemos que esta feria sea un éxito Natalia, ¿por qué hacer Cafés de Colombia Expo? Profe, es el punto de reunión para los caficultores, para la industria Cada vez más tratando de llegar a ese consumidor final, profe Para nosotros es súper importante que los colombianos aprendan a tomar un buen café ¿Quiénes participan en Cafés de Colombia Expo 2021? Pues, profe, de verdad en esto pues tenemos 104 expositores Además de caficultores que queremos que participen y que vengan a conocer, que vengan a ver estas novedades Entonces, la verdad es que tenemos pues para todo, profe, aquí hay agenda para cualquier persona Vengan pues, que les queremos mostrar cómo transcurre Cafés de Colombia Expo 2022 Cafés de Colombia y Expo Café es una de las ferias más importantes a nivel Latinoamérica Y es nuestro espacio para conocer nuevos clientes, proveedores Esto es muy importante porque nos vamos a conocer ante la sociedad, ante Colombia, ante el mundo De que sí, en Boyacá se está produciendo un café de excelente calidad Yo tomo café colombiano porque he tomado otros cafés Y como productores de café suaves, considero que es el mejor Una, dos, tres Quiero resaltar que en Cafés de Colombia Expo 2022 Los productores somos los protagonistas Y que junto a los tostadores, paristas, industriales, académicos, exportadores, catadores Y por supuesto los consumidores Esa diversidad de perfiles es lo que nos permite diferenciarnos y hacernos únicos Si ustedes ven, el título tiene una S grandotota Porque Colombia no es un solo café Colombia es una composición de cafés Muchas gracias a todos ustedes por venir Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí Gracias a todos ustedes por ser los protagonistas de este mundo de cafés especiales Es el mundo en donde Colombia tiene que estar Es el mundo en donde la pandemia hoy nos hizo más visibles Es el mundo en donde Colombia tiene que aportarle al mundo del café A través de sus cafés especiales Muchísimas gracias Como una hija, nieta de cafecultores Hoy estoy aquí representando a todos vosotros Y es esto que quiero seguir haciendo Estoy como directora de ICO Pero soy café Muchísimas gracias Escuchaba mucho de esta feria Y estoy impresionado por el tamaño y por todas las marcas, cafés y maquinarias que se ofrece aquí Es realmente una feria que puede competir internacionalmente Y damos mis sueños que me hagan una foto con Juan Valdés Y probar las calidades de café colombiano Bueno y me vine para el stand de la institucionalidad cafetera Y me encuentro aquí en Buencapel y Ofilizado de Colombia con una innovación Entonces cuando hablamos de Jorge Mar y Catalina de innovación Entonces todos somos ¡Ay! Tiene que ser una cosa como mágica, como única, como ¡guau! Pero resulta que hay innovaciones tan sencillitas Pero tan deliciosas, Catalina Tenemos el nuevo producto de la familia Buendía Que es nuestro deliciosísimo latte Una mezcla de café, leche y azúcar Que está hecha para que tú te tomes el mejor latte en tu casa Jorge Mario Esto me tiene a mí descrestado Yo vi esto y Jorge Mario decía Vea, vea, profe, profe, que pongamos esto Pero yo no entendía por qué Cuéntenos por qué Bueno, profesor Esto es una innovación en materia de uso de materiales biodegradables Esta tapa, que tiene la misma forma de una tapa de plástico Y cumple casi las mismas funciones Está hecha de pepa de aguacate En un 60 o 70% Es decir, la pepa que en otra industria La industria del guacamole, especialmente en México Que es de donde viene la resina Se botaba, ahora se usa para hacer tapas Y estas tapas son 100% biodegradables En condiciones de relleno sanitario Entonces vea, café de Colombia Disfrutamos cafecito de Colombia Y encima de todo, tomando un cafecito de Colombia Estamos cuidando nuestro planeta Vio, las innovaciones muchas veces creemos que son una cosa Brutales de tecnología Y hay innovaciones tan sencillitas como esta Vea, el café de Colombia O en café leogilizado Realmente es una feria especializada Es una feria enfocada en la parte del café Es una feria donde vienen los diferentes sectores Que tienen que ver Y actores que tienen que ver con la caficultura colombiana Entonces aquí podemos encontrar a las cooperativas Podemos encontrar al productor principal Podemos encontrar a las diferentes empresas en torno al café Bueno y avanzamos en Café de Colombia Expo 2022 Tremendo trabajo, tremendo Porque doctor Juan Esteban Usted que es el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia En New York ¿Cómo ve la feria? Porque aquí estamos todos los que tenemos que ver con el café colombiano Mire, esta feria fue una feria muy interesante por muchas razones La Organización Internacional del Café, como ustedes saben, es donde están representados todos los países Tanto exportadores como importadores Y se deciden todos los temas de política cafetera a nivel global Y tenemos con nosotros un invitado muy especial Y fue elegido presidente del Consejo Internacional del Café Que es la máxima autoridad de la Organización Internacional del Café Max además es un empresario cafetero y representa a Italia en la Organización Internacional del Café ¿Por qué es importante la calidad del café? Lo primero, lo primero es el tema de, digamos, de seguridad alimentaria En el sentido de que el café es algo que uno se mete en el cuerpo Algo que uno come o toma, consume Y es muy importante que sea algo bueno El segundo punto, la sostenibilidad Es muy importante que el café sea sostenible El mercado, los consumidores de hoy, ellos están esperando que el café que consumen Sea un café que sea sostenible Si en la finca el caficultor colombiano o el caficultor en cualquier parte del mundo Tiene prácticas agronómicas adecuadas Defiende la calidad Trabaja, digamos, con todo lo que contiene la protección adecuada al medio ambiente Va a obtener un producto de calidad Y va a tener un mejor ingreso Y así combina la parte social, la parte ambiental y la parte económica Y va a tener un gran interés Max, y digamos hacia el futuro cercano y lejano ¿Cómo percibe el mundo, y tú desde tu cargo, el café de Colombia? El café de Colombia, además, ha sido presentado al mundo Ha sido mercadeado al mundo, no solo como un café de alta calidad Sino como un café que los pequeños productores producen Ha mostrado quienes producen ese café en Colombia Y eso es un gran valor añadido Es un gran valor, digamos, que muestra el café de Colombia en su total dimensión Y la calidad naturalmente viene anexa a ese café Max, muchas gracias ¡Viva el café! ¡Viva el café! Ya pues, ¡Viva el café! Y yo seguimos aprendiendo y construyendo a Colombia desde el cultivo del café No, me ha parecido súper chévere, la verdad, muy bonita, muy organizada Mucha variedad, muchas cosas interesantes, me ha gustado mucho Bueno, doctor Hernando Duque Orrego, gerente técnico de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Por supuesto, en Café de Colombia Expo, pues no podía faltar la agenda académica Profe, sí, normalmente cada año recae en la gerencia técnica La responsabilidad de armar la agenda académica Para que el público que viene a Expo Tenga la posibilidad de compartir con investigadores Y tenga la posibilidad de adquirir conocimiento nuevo Y también conocimiento de otros países La agenda académica tiene un foco muy importante En la parte de investigación, la parte de producción de café La parte de agronomía de los cultivos Y por lo tanto, los asistentes se actualizan Y pueden ver los nuevos enfoques y los nuevos rumbos de la caficultura Ya, doctor Hernando, pero yo vi expertos nacionales, internacionales ¿Cómo se construyó esa agenda académica y cómo se realizó? Bueno, mire, profe, la agenda tuvo tres tipos de expositores o de participantes El primer grupo fueron compañeros de la gerencia técnica También vino un grupo muy importante de investigadores de Cinecafé Sí, señor En este grupo se habló de renovación de cafetales, de fertilización, de variedades Y también se habló de un desarrollo nuevo que Cinecafé está trabajando Que es una expulpadora que separa frutos verdes Que va a asegurar una mejor calidad en el café de una vez desculpado Pero también vino un tercer grupo Que invitamos a dos personas de Brasil El profesor Tomizetti nos habló de las perspectivas de cosecha 23 y 24 Y el doctor Mario Ferraz nos habló de los retos Y la perspectiva de la producción del estado de Minas Gerais Que es un estado fundamentalmente productor de café arábigo en Brasil Es la principal productora de café arábigo en el mundo Doctor Mario Ferraz, bienvenido a Colombia y a Cafés de Colombia Expo 2022 Gracias Doctor Mario, cuéntenos por favor de qué trató su charla ¿Qué nos contó aquí a las familias cafecultoras y colombianas? Yo falei sobre la cafecultura Mario dice que él habló de la cafecultura de Minas Gerais Que tiene 150 mil productores de café Y que tiene más de un millón de hectáreas Y 200 hectáreas de café Doctor Mario, ¿qué expectativas tienen ustedes de cosecha cafetera hacia el futuro? Expectativas Pero él dice que las expectativas futuras son buenas Igualmente plantea que la cafecultura de Brasil Y la de Minas particularmente Es una cafecultura bien manejada por los cafecultores Muy dedicados a manejos de plantación Y es una cafecultura resiliente Que por lo tanto la expectativa es que hacia el futuro Puedan ir superando este momento difícil Que han pasado en los últimos años Y continúa firme en la actividad El café es muy importante Realmente Colombia tiene un potencial grandísimo para crecer Y es que se capaciten y emprendan Que tengan el perrenque de cumplir los sueños De expandir esto por todo el mundo Y crear cafeterías Y también dar a conocer el café de nuestro país Bueno y por supuesto el café de Colombia Esto pues es un inmenso honor Una inmensa alegría Contar con dos personas que acaban de hacer historia Premiación del concurso nacional de calidad Colombia Tierra de Diversidad Mi querido Domingo Torres Capicotor del municipio de Ragonvalia Departamento del norte de Santander Si a usted nuevamente bienvenido a las aventuras del profesor Yarumo Hermano, cuatro atributos de cinco, Domingo Gracias, gracias profesor Yarumo Pues aquí estamos dando esta buena taza para que la disfruten Pues después de esto llega la subasta Y en esa subasta por primera vez también se hizo Tremenda, tremenda, pero tremenda historia Luis Fernando Vélez ¿Cómo vamos? Muy bien, profe Muy contento de cumplir los sueños El sueño de tener un campeón mundial Y ahora el sueño en el que siempre he insistido Desde el día uno que entra a esta industria Y es que los colombianos nos comemos nuestro café Que es el mejor café del mundo Ya pues Usted habla de que vamos a tomar aquí en Colombia Lo mejor de lo mejor ¿Qué tal Luis Fernando si probamos ese cafecito? Nos lo vamos a tomar Listo Aquí tenemos todo Olla cafetera Es la olla de los colombianos Listo 40 gramos que ya premolí Del café de Don Domingo Torres Podemos dolerlo Yo vuelvo a hacer esto hermano Efectivamente Domingo Torres y su familia El municipio de Lagón Valley Apartamento del Norte de Santander En la versión número 6 de Colombia Tierra de Diversidad Se ganaron dos atributos En la versión número 7 de Colombia Tierra de Diversidad Se ganan cuatro atributos Y quedan de segundos en el quinto atributo Imagínese pues Esto es historia Después llega uno de los momentos más especiales Hicimos la premiación Sentía muchas cosas El corazoncito ya estaba que se salía Pero con una fe y con esperanza Eso vea Todavía me escaramuceo de la emoción Que da Porque eso fue la gritería Todo el mundo emocionado Y después de esto empezamos la subasta A las 6 de la tarde Duró hasta la medianoche Las subasta más largas que yo he estado en mi vida Y allí Por Luis Fernando Vélez y su esposa Están allá los dos Estuvo muy emocionante Dice profe porque empezaron los chinos a levantar esa paleta Y yo decía ¿Cómo vamos a dejar que el mejor café de Colombia se vaya para China? Y no, 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 no Entonces gracias a mi esposa que estaba ahí Me dijo Y empiezaste a apujar Y eso apenas se miraban Y Domingo Domingo usted estaba Caminado para allá Si quieren ver la transmisión en vivo Pueden revisar el Instagram del profesor Yarumo Ya hicimos toda la grabación Enfocado yo en ustedes dos Porque eso era paleta y paleta y paleta Y del levante paleta y levante paleta Y ambos lotes se vendieron a 78 dólares Mi verdad Mi verdad ¿Por qué comprar este café en este precio? Y permitirnos a los colombianos disfrutar de ese exquisito café Se lo voy a poner de este tamaño, profe Primero porque los colombianos nos lo merecemos Y tenemos que convencernos que producimos Y ya sabemos costar y preparar Domingo, gracias hermano Gracias, señor Por su nobleza, por su profesionalismo Gracias por su café Por ese reconocimiento a su familia y a los trabajadores Y quiero también enviarle una O sea, un saludo Muy especial a los trabajadores En la finca Roble Porque ellos son los que me ayudan Y los que están ahí conmigo Pues se les agradece mucho Si Dios los bendice, se les han bendecido Amén, así de sencillo Y Fernando, describa pues esto Profe, se me está haciendo agua la boca Pues qué Ay, Dios mío, qué emoción Salud Tiene unas notas delicadas, notrales Tiene cítricos, tiene frutas Tiene muy buen cuerpo Tiene un residual espectacular Sobre todo tiene una dulzura muy, muy especial Entonces, en conclusión Una taza compleja Una taza muy compleja Eso es lo que queremos que pase Que en Colombia cada caficultor sepa Qué pasa con el grano de café Hacia adelante Cómo no ser uno feliz Haciendo parte de esta historia De esta construcción colectiva De Colombia Desde el cultivo del café Apasionados por el tema De los cafés especiales Es algo que hemos venido Poco a poco comenzando Y bueno, la diversidad de equipos La diversidad de cafés La diversidad de productores colombianos Que son una maravilla En cuanto al conocimiento Y la experiencia del cultivo Uno dueña esta fecha Y se convence de verdad Que el café de Colombia no es uno Son los cafés de Colombia Porque en todo lado Hay cafés de todos los perfiles Pero una cosa es sí Todos deliciosos Así es sencillo, doctor Roberto Y usted que ha sido promotor Desde hace muchos años Sobre el café especial Doctor, ¿qué se siente Que de una feria de cafés especiales La más importante de Latinoamérica? Se siente mucho orgullo, profe Porque de verdad Poderle mostrar Al mundo internacional A los colombianos Lo que tenemos En materia de calidad de café Eso definitivamente No hay cómo compensarlo Doctor Roberto, ¿por qué es tan importante Esta feria? Porque aquí es donde nos reunimos todos Aquí estamos todos juntos Venimos de todas las regiones de Colombia Ensamblamos una feria Que es el orgullo nuestro Y del mundo Porque es que El mundo cafetero Siempre tiene el ojito puesto En Colombia Entonces aquí venimos Mostramos los cafés Los adelantos científicos La nueva maquinaria Lo que está pasando Esto definitivamente Hay que venir a visitar Bueno, doctor Roberto Pero ¿cómo así Que aquí en la ciudad de Bogotá Se realizó la reunión De la OIC? Sí, profe Esa es la organización Que reúne A todos los países productores Y los países consumidores Aquí venimos a hablar De cómo hacemos Para que este mundo de café Sea cada vez mejor Cada vez más grande Y que todos podamos vivir De esto que es tan hermoso Que es la caficultura Y vamos a firmar El nuevo acuerdo internacional Entre todos los países Y escogimos Bogotá Va a ser el acuerdo de Bogotá Para sentirnos orgullosos Los colombianos Que no solamente contribuimos Con la caficultura nacional Nos echamos al hombro Las 25 millones de familias Que viven del café Y la responsabilidad De que el café Siga siendo La segunda bebida Más popular del mundo Usted habla precisamente De unión De participación De conocimiento Doctor Roberto Es primera vez Con todo lo que hacemos Que estamos nosotros Tres solitos No, porque nos toca Cada vez por separado Cada quien va haciendo Su trabajo Pero muy poquitas veces Tenemos esta ocasión tan feliz De estar todos juntos Es que Ver uno a Juan Valdés Al trofe de Arumo Y este humilde servidor Es que es muy emocionante Porque Juan Valdés Vean Yo Yo doctor Roberto Creo firmemente Y admiro A Carlos Castañeda Juan Valdés Donde Juan Valdés Se para En cualquier parte Del planeta Toda la gente Sabe que está hablando Del café de Colombia De las familias Capricultoras Y de Colombia Juan Valdés ¿Cuántos países Habitado? Llevo 33 países Profe Yo muy grande Y una responsabilidad Que llevo De los hombres Son más de 540 mil familias Cafeteras Y que hombre Las llevo en el corazón Y con mucho orgullo Es que Y es la imagen De un país Porque es que ya Honestamente Café Es Colombia Y Colombia Es café Entonces la imagen País De este país Colombia Es nuestro café Y aquí está nuestra imagen En serio Juan Valdés Bueno Y les contamos Que llegamos al final Del primer capítulo De Cafés de Colombia Expo 2022 Pero pilas Porque falta Mucho Mucho Pero mucho Para contarnos Nos vemos en la próxima Aquí En las aventuras Del profesor Yarumu Federación Nacional De Cafeteros De Colombia En el primer capítulo Del primer capítulo De Colombia Or El difuso De Colombia Gracias.